Miren, vamos a verlo porque estamos todo el equipo de Canal 6, chéquelo. Pasamos otra vez y del amor nos recargamos y volvemos a creer. Detén el tiempo, vuela casa, que la cena se sirve, prende la tela y todos juntos cantemos esa canción. Lleva la fecha de entregarnos completito al corazón. Ven a soñar, la magia a despertar, unidos otra Navidad. Cerca de ti, cerca de ti, cerca de ti. ¡Felices fiestas! ¿Quién? ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Qué estás haciendo ahí? Oigan, qué bonito, qué divertido, todo Canal 6, toda la familia, por supuesto, de Multimedios Televisión. En este video navideño para ya celebrar, ahora sí, posadas, fiestas, todo, ¿verdad? Todo. Todo. Eso es todo. Oigan, pero tenemos un invitadazo, ya lo dijimos. ¡Ah, galán! Un galán que es actor, conductor, productor y empresario es un...